La justicia anuló las elecciones de ATEP, un nuevo enfrentamiento, este es el gremio mayoritario de educadores del país, así que vamos a tomar contacto con nuestra compañera Silvina Sena. Buen lunes, Silvina. Buen lunes, buena semana para todos chicos. Sí, estamos acá con los representantes de esta lista, con Raquel Gracino, que además está con otros referentes, y con su representante legal, Gustavo Morales. Entonces, Raquel, para tener una idea general del tema, ¿cuál es el panorama hoy en este gremio ATEP? Bueno, el panorama es que se ha consumado lo que nosotros denunciamos antes de que se realicen las elecciones, que es un fraude. No hay que olvidar que nosotros, antes de que se realice el acto comicial, presentamos una cautelar para anularlo, para no llevar a la docencia a ese escenario de fraude, denunciando todos los vicios que ya había adentro de todas esas listas que hoy se están peleando entre ellas. Eso no nos llevaron el apunte, realizaron la elección igual, y nosotros hemos presentado un amparo en la justicia, ¿para qué? Por todos esos motivos candidatos que están en dos listas, jubilados dentro de las listas, no nos dieron los padrones a tiempo, bueno, un montón de irregularidades. Ese amparo corre en la justicia y todavía no ha fallado, no ha fallado. Por lo tanto, no puede realizarse hoy ninguna elección sin que se vea el fallo que ha presentado la lista fucsia, que representa a los autoconvocados, que es la única oposición real. Nosotros lo hemos denunciado, la proscripción a nuestra lista ha sido política desde el primer momento, porque mire usted cómo en tanto avanza el ajuste contra los docentes, avanza el ajuste contra los salarios, contra los derechos, avanza la quinta hora. Bueno, era la única lista que va a presentarle batalla al gobierno. Sin duda ha habido una intención política. Y ahora siguen en la disputa las listas que quedaron conociendo todos los errores y vicios que tenían en su conformación, a la cual la Junta Electoral también le dio lugar. Por eso nosotros lo que pedimos en nuestro amparo es que se declare nulo todo este proceso, se convoque a nuevas elecciones, una nueva fecha, una nueva Junta Electoral, un nuevo proceso sin proscripción, donde podamos participar todos los que quieran participar de una elección. El respecto de Brito, que fue supuestamente reivindicado como el nuevo titular del gremio, ¿qué es lo que tienen para decir? Él se auto-reivindicó. Él conocía perfectamente que tenía un candidato repetido. A ver, en las elecciones sindicales no es un tema menor, rige la ley electoral de las elecciones generales. Entonces no puede haber un candidato que esté en un partido y en otro. Bueno, lo mismo, no puede haber repetido el candidato. Además tenía un candidato jubilado en comisión directiva que no ha puesto... Él conocía también los motivos por los cuales entre ellos se anulaban. Entonces, bueno, sale un fallo del Ministerio de la Nación, pero acá son cuestiones políticas los que habilitan. Pero esos fallos no están por encima de la justicia. La justicia es la que debe fallar. Bien, eso se lo vamos a preguntar mejor a Morales, doctor. Bueno, ¿cuál es el camino a seguir justamente en términos de justicia, en términos legales? Bien, la primera precisión es que el amparo sindical que había presentado el apoderado de la lista fucsia estaba a punto de ser resuelta. Sí, aquí está el apoderado, Víctor Soria. Estaba en condiciones de dictarse sentencia. ¿Qué es lo que sucedió? Pero apareció intempestivamente, con una clara finalidad dilatoria y formando parte de esta componenda en este contexto de profunda crisis política y económica y de descomposición social, Pedro Ricardo Omar Aydar, apoderado de la lista Esperanza. Pretendiendo ser parte en este amparo sindical que tramite en el juzgado del trabajo de la quinta nominación y planteó una nulidad. Le rechazaron finalmente la semana pasada, pero logró el objetivo de ralentizar ese amparo sindical, por lo cual todavía no puede dictarse sentencia. Sin embargo, en otro juzgado obtuvo parcialmente una pretensión relacionada con otro amparo. Y aquí viene otra aclaración, porque los candidatos del oficialismo, porque son todos oficialistas, la verdadera lista opositora es esta, o sea, la lista fucsia, generaron el equívoco en la sociedad de que dentro de 10 días se van a realizar las elecciones en ATEP. Eso es falso, es mentiroso, primero porque hay un amparo sindical pendiente. Segundo, porque en este otro amparo sindical que presenta Aydar, esta lista se va a presentar como tercer interesado. Además, la sentencia no está firme y tampoco tiene los alcances que maliciosamente le han otorgado. El juzgado dice que en el plazo de 10 días hábiles, la Junta Electoral de ATEP debe dar cumplimiento con los puntos 5 y 6 de una resolución de fecha 19 de mayo de este año, es decir, fijar las fechas y los plazos electorales. También esa sentencia es nula porque tienen que hacer una nueva convocatoria de elecciones. Máxime si las anteriores han sido cuestionadas a través del amparo sindical de la lista fucsia. Raquel, bueno, entonces para ir cerrando, sí, ustedes lo que en definitiva la síntesis, digamos, de su opinión, de su postura, es que están batallando contra ustedes que se consideran la verdadera oposición. Bueno, sí, es la verdadera oposición porque está conformada con sectores absolutamente independientes, sostenida por las asambleas de base, pero además está a la vista, todas las otras listas están defendiendo el fraude de una o de otra parte que se ha consumado. Nosotros lo que decimos y alertamos a la docencia, nosotros tenemos que defender elecciones democráticas para poder recuperar el sindicato a mano de los docentes. Bien, perfecto. Seguiremos, Ren, entonces. Claro, por supuesto, seguiremos muy de cerca. Sin los caminos que sigan estos reclamos, exactamente. Exacto, muchas gracias a ellos que estuvieron ahí presentes muy temprano para poder dar la palabra el día de hoy, lunes, muy temprano. Gracias, Raquel, y gracias al doctor Morales. Hasta luego. Hasta luego.